La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen por ahí, para la tiamatísima güera, bolita del oeste, del oeste, dicen que la bolita del oeste, porque donde esté está bien lista. Para que lo vayan y lo gocen, para que lo vayan y lo gocen, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. La grabación está bien, para que lo vayan y lo gocen. Gracias.